Aplausos El dios como me ha vuelto a soñar Y la mar para morar Y en tierra divina Una colombina Que siempre volverá Somos la mujer que llegue a morar Y que siempre volverá a correr Sombrado, sombrado, sembrado Y amor Aplausos Aplausos La Argentina ¡Gracias! 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 Se va la burga que dice y no grita la burga del venido se va esta burga esta burga por la margarita esta burga siempre volverá se volverá a la vida ¡Gracias! 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 ¡Vamos, que se escuchen aplausos fuertes! ¡Gracias! ¡Gracias!